El pisito de solo se está viviendo una situación insostenible con el drama de Javi y Claudia, desde su reencuentro horrible donde se echaron todo en cara, Javi no levanta cabeza dando vueltas a su situación, sin parar de llamarla desde el pisito. Harta de esta situación, Claudia opta por no cogerle ya las llamadas, pero presionada acaba cediendo por verlo tan mal. La última conversación acabó con Claudia pidiendo respiro y espacio porque Javi no para de intentar controlarla para saber qué hace, recomendándole que use la experiencia para conocerse a fondo. Javi quiere dar la vuelta a la tortilla diciendo que Claudia debería de tomarse esto como un acto de amor, porque la quiere y se preocupa por ella, después de echarle de nuevo todo en cara y sus mil y unas deslealtades el uno por el otro. Claudia cuelga el teléfono con la esperanza de que Javi le deje en paz y le dé ese ansiado respiro para poder retomar su vida cerrando esta etapa, pero seguramente si vuelve a llamarla cogerá el teléfono, dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.